El 17 de septiembre la gente marchó en las calles y hubo miles de miles de personas. Y en ese día se comenzó a ocupar Zucchetti Park. Fue el día del acampado. La experiencia fue conocida por la gente de España o de Egipto que lo hacía antes y usó la misma técnica en el Parque Zucchetti Park. Y el grupo de la gente de Egipto y de España, la técnica de acampar y se aplicó al Parque Zucchetti. Y porque hay gente de España y de Argentina que ya había experiencia, ellos ayudaron a montar el parque. Y dado que vino gente de España y también de Argentina con mucha experiencia, nos ayudaron a distribuirnos en el parque. Desde ahí en más se comenzó a organizar la Asamblea General. Y uno de los problemas que enfrentamos es que no nos dejaron usar micrófono. Y ese fue el mejor regalo que el movimiento pudo haber tenido. Porque tuvimos que usar la voz. Y eso fue lo que él llamó, que era un micrófono humano. Un micrófono humano. Yo, por ejemplo, quiero comenzar con la reunión. La gente va repitiendo la palabra que él dijo para transmitirla a los que hayan. Trabajamos con capas de 500 personas. Es decir, yo digo algo y se repite una vez si es que somos 500. Si es que hay mil, se repite dos veces. Entonces empieza a formarse una ola de sonido. Pero la gente a la vez internaliza lo que dice. Entonces alguien dice, somos un movimiento no violento. Y el otro repite, somos un movimiento no violento. Y eso crea una cosa muy potente. Y ese fue el truco de usar la no violencia a tu favor. Adolfo. Ahora volvimos al micrófono. Ahora volvimos al micrófono. Al comienzo aquí están los primeros carteles con muy fuerte impronta de la no violencia. Y se distribuyeron los espacios para distintas funciones. Por ejemplo, medios de comunicación, biblioteca, salud, comida. Y muchos talleres y enseñanzas durante todo el día. Este es el mapa de los Estados Unidos que muestra los cambios que se produjo el movimiento. En la primera semana se repartió por 60 ciudades. En el fondo pueden ver las nuevas construcciones que reemplazan a las dos torres que fueron... De manera que la acampada se produjo en el pleno centro comercial, financiero, perdón, de Manhattan. ¿Por qué usamos ese parque? No, it was an accidente, but the park is, it's private owned. Fue un accidente, pero este parque es de propiedad privada. But it's a public park. Sin embargo, es un parque de uso público. So you have a couple of places like that in New York where you have it's owned by your corporate, but it's open for the public. Hay un par de lugares que son así en Manhattan, que tienen un dueño que es una empresa, son de uso público. And that was an advantage because the city could not intervene directly because it was private owned. So they need to have the authorization of the owner to do it. Entonces esa fue una gran ventaja porque la municipalidad, la ciudad, no podía echarnos del parque porque era privado. Y necesitaba, nosotros necesitábamos el permiso del dueño que sí nos vio. And it was complicated for the owner to say, no, take these people out. El dueño no podía decir, sí, por favor, sáquenme a la gente del parque. Because it was his own image that was complicated to do that, he preferred to the city to own that problem. So it was a back and forth. Por su propia imagen, le iba a quedar muy mal si le pedían a la municipalidad que no avisara. Entonces más bien, bueno, eso duró unas idas y vueltas un buen mal. So in two weeks later, en dos semanas después, en october 5th, it was a big rally. El 15 de octubre se realizó un gran rally, una marcha. And the rally was organized by the unions. Y este rally fue organizado por los sindicatos. In support to the movement. Que apoyan al movimiento. This is the first time, more or less, that the unions organized something for somebody else. It was the first time, more or less, that the unions organized something for somebody else. And that was the gathering in, this is, where the courthouse and near the city hall. And at this moment, everybody who was in New York City had to be part of that movement. In this moment, toda persona que estuviera en Nueva York tenía que ser parte de ese movimiento. This is Mark Mayer. This is the most famous comic in the U.S. Mark Mayer, el cómico más famoso de Estados Unidos. He was walking, and I was, and he was right there. He was walking. This is the welcoming team of the New York City Police, who was, really, they were, I mean, we were guys. This is the people from the Humanist Party, who were involved there, and the unions, and this is Michael Moore, who came and spoke, And if you had somebody like Michael Moore coming, usually, they were letting him to speak for a little bit. And if you had somebody like Michael Moore coming, usually, they were letting him to speak for a little bit. But no podía hacer, no podía hacer un discurso, porque no hay micrófono. Entonces, para que lo pudiera, pudiera ser repetida su frase, tenía que usar frases muy cortas. So he started by saying, I love you guys. Y entonces comenzó diciendo, los quiero muchachos. And two thousand people or three thousand people repitieron la misma frase. And I was very strong. Y eso fue muy fuerte. And this is Tim Robbins. Este es Tim Robbins. And so, that's what everybody had, Susan Sarandon was there. I mean, everybody was there. Susan Sarandon estuvo ahí. The press was there 24-7. La prensa estuvo ahí 24 horas. And so, it was really making the level of discussion very high. Y el nivel de la discusión fue muy alto. Este fue un sábado normal en el parque, sin ninguna situación especial. Y este fue el 7 de octubre, dos días después de la marcha con los sindicatos. La comida, que la gente podía... Y grupos de trabajo en todas las áreas, como por ejemplo la cocina ocupada, que se organizaba para darle de comer a la gente. Y este era el campamento donde la gente dormía y vivía. La cadena CNN y las noticias estuvieron todo el día. Esta era una mesa de ascripción al movimiento y donde uno podía ver cómo organizarse con los demás. Y este fue un punto muy fuerte. Y esto fue un punto muy fuerte. Y esto fue un punto súper importante, que apenas la gente se plegaba, se la organizaba en grupo, llegamos a un momento de tener más de 100 grupos de trabajo funcionando. Este es un falso cura que está denunciando el tema del dinero en las iglesias. Y él hace un espectáculo muy gracioso. Estaban haciendo poleras estampadas con serigrafía, como en los viejos tiempos. Y a ese punto, todo el mundo pasaba por ahí, los turistas, la clase media, una enormidad de gente que se la tomaba casi como paseo. Entonces, pasó de una ocupación organizada a la ocupación tipo Walt Disney. Los colegios venían con la profesora y los alumnos a visitar el movimiento. Cierto. Yo organizé una conferencia de prensa que estuve con alumnos de enseñanza secundaria y después de ahí partieron a visitar el parque para tener la experiencia. Exacto. Este es uno de los organizadores de la acción directa. Y ese fue uno de los grupos más activos y más importantes. Porque mantenían la energía de la gente moviéndose muy rápidamente. Entonces, si la gente quiere trabajar en esto, bueno, vamos ahora. Vamos a caminar al tiro. Vamos a Wall Street o vamos al City Hall o donde sea que haya que ir. Y la introducción fue que esta no es una marcha organizada. Estamos aquí porque queremos estar aquí. No hay nadie que está responsable de esta marcha. Solo vamos a marchar. Y decían, esta no es una marcha organizada. Nosotros somos responsables solamente a título personal porque estamos acá. Vamos, no tenemos ningún permiso, pero los que queremos caminar, vamos caminando y vamos allá. Y algunos preguntaban, bueno, a la policía, ¿qué va a hacer? No, no, no. Alguien le preguntó a la policía, ¿qué está pasando? Y él dijo, no sé, le pregunté a ellos porque vamos a simplemente seguir a ellos. Y la policía dijo, no tengo idea, pregúntenle a ellos. Nosotros solamente los seguiremos. Ellos reunían gente y empezaban esta marcha dos horas antes. No se sabían ni si iba a haber marcha, ni dónde iba a ir, cómo iba a ser. Pero la gente comenzaba a mover y se armaba. Esta fue la primera Asamblea General que se desarrolló en español. Y eso fue el 9 de octubre. Así que empezamos el 17 de octubre y el 9 de octubre ya teníamos Asamblea en español. Aquí se están distribuyendo los periódicos de los cuales tienen copia acá. Y aquí hay músicos que venían a ayudar a mantener el movimiento y su ánimo y entretención. Y nuestro cantante, Mark Leserot, que hizo la música, si se acuerdan, de la canción de la Marcha Mundial. Es un grupo de trabajadoras mujeres por la paz. Esta es la foto de uno de los últimos días en el parque. Estaban trabajando en jardinería, haciendo crecer plantas. Pero a este punto se fue transformando en algo un poco caótico. El parque fue evacuado por la policía, todo fue llevado a la basura, 5.000 libros fueron desechados y botados a la basura. Los computadores, todo lo que estaba en el parque, la ropa personal, los accesorios personales, todo se lo llevó a la policía y lo botó. En este punto el movimiento decidió dispersarse entre los barrios, arraigar en los barrios y llegar a las organizaciones. Esta es la primera Asamblea General en Queens, que es el barrio donde yo me aplique. Como hay muchas comunidades latinas, hicimos una introducción tanto en español como en inglés. Y esa fue la primera reunión con 250 personas. Y no me acuerdo de otra oportunidad previa en que hubiéramos movilizado 250 personas en Queens. El 15 de noviembre, después de una decisión de la corte, se nos autorizó volver al parque, supongo, pero no acampar ahí. Así que, de nuevo, las noticias están aquí, los medios. Y el parque fue cerrado. Con dos entradas específicas donde la policía controlaba las mochilas y los bolsos de la gente. Pero a la derecha estaba toda la prensa estacionada ahí. Esta es Patricia. La marcha. La marcha. El tono fue muy diferente por la tensión que se produjo y porque fue organizada por los institutos. Fue más bien una marcha clásica. Tal como lo hacemos. Pero no con el tono de la dinámica. Esa es una proyección sobre el muro. Entre doscientas y trescientas personas fueron arrestadas al cruzar el puente. Aquí hay una foto de tres meses después. El 16 de febrero. El movimiento está en 75 asambleas generales en la ciudad. Y este es un foro sobre el tema que ellos llaman commons. Y está organizado por las mismas personas que organizaron la primera reunión en el centro de Manhattan en septiembre. La idea era comprender las posibilidades y qué significa lo que llamamos commons. La historia de los commons es una historia muy antigua. Como el agua. Como el agua, como los bosques. Lo normal es que el sistema tome lo que es común y lo transfiera al sector público. Y después que han matado y gestionado pésimamente mal lo público, se transforma en el sector privado. Eso ha pasado en muchos lugares del mundo y también está pasando en distintos campos como la educación. Pero hay commons que se están creando, como por ejemplo el caso de internet. Y hay 40 países, hay 40 países en el mundo que están tratando de controlar esas cosas comunes, esos commons, a través de legislaciones por ejemplo. Exacto. Exacto. Así que esto fue solo un foro muy pequeño, pero la noción de commons es muy interesante y creo que va a crecer. Este si bien fue un foro muy pequeño entre algunas personas, pero me parece que la noción, el concepto de commons es algo que va a ir mucho más allá y que tiene potencialidades muy grandes. Acá a la derecha ven al equipo latino, que están ayudando mucho. Esto es el primero de mayo hace dos días en Nueva York. El primero de mayo en Estados Unidos nunca ha sido un gran día de movilización, básicamente para los emigrantes. que usan ese día para mostrar sus luchas a favor de reformas en la emigración. Pero este día, este año, gracias al movimiento Occupy, se convirtió en un día sincronizado en el mundo. Y fue la primera vez que el movimiento Occupy, con los sindicatos y con los inmigrantes, trabajaron juntos y movilizaron 50.000 personas. Y si ustedes se fijan y ponen bastante atención, se van a dar cuenta que no había policía, que no había represión, que se podía caminar tranquilamente por las calles. Eso nunca antes se había visto en Nueva York. Eso nunca antes se había visto en Nueva York. No había policía. No había policía. No había policía. En Wall Street, no había policía. En Wall Street, no había policía. No había policía. Hubo cortes de dos o tres puntos claves de la ciudad donde no se pudo entrar, como en Wall Street. En un momento, pudimos caminar en la calle, y tuvimos el auto, gente en su auto, y estuvimos con el bannero, caminando el bannero sobre el auto. Ellos estaban como, no se sabían si fue el último día de su vida o si fue bien. Hubo algunos autos que estaban en las calles y igual pasábamos por los lados con las banderas y la gente adentro del auto se preguntaba qué está pasando. Eso es Occupy Banner. Y eso es Occupy Banner. Eso es todo. Eso es. Eso es.